Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer una bonita carreola para un baby shower o para el nacimiento de bebé, para que pongas ahí dulces y se los regales a tus invitados. Bueno, aquí tengo los patrones, estos los puedes encontrar en nuestra página www.facebook.com-comunitecnico. Ahí están los patrones y bueno, ya tú los irás recortando y todo. Vamos a ocupar papel corrugado. Aquí yo ya tengo mis patrones recortados. Bueno, ya que tenemos nuestros patrones recortados, la base le vamos a poner el foamy. Ya que le pusimos nuestro foamy a la base, vamos a poner las partes laterales de la base, que son estos. Te digo, ahí en los patrones ya viene todo, así es que no te conflictúes. Bueno, listo. Primero vamos a poner este. Vamos a pegarlo muy bien. Vamos a esperar a que se fríe o se seque, como quieras decir. Mientras vamos pegando el otro lado. Mucho cuidado, porque pues obviamente el silicón caliente pues se quema, ¿eh? Ya me he llevado muy buenas quemadas. No crean que no, lo digo por experiencia. Y bueno, ya que lo tenemos así, aprovechamos para ponerle las rueditas. A las rueditas les vamos a poner un pedacito de foamy, un circulito. Yo te recomiendo que cuando peguen las rueditas, sí te des cuenta que las líneas estén en vertical, de esta forma. Ya estando en vertical, pues se van a sostener mejor. Y ahí ya va tomando forma, por supuesto. Y está muy padre, no es caro este tipo de cositas. Y se ven súper lindas, porque aparte puedes decorar las mesas con muchas carriolitas, les pones dulce. Y que sea también lo que se lleva la gente, ¿no? Y bueno, obviamente le puedes a lo mejor pegar estampitas o cositas así. Y el chiste es de que quede a tu gusto, divina tu carriola. Y que te diviertas muchísimo en tu baby shower. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.